Muy buenas noches, le saluda Lourdes Carreras, presidenta del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa. En esta oportunidad vamos a tener un webinar diferente, pero siempre enfocado hacia la gestión. Vamos a hablar sobre gestión ante la elección de un deportista. Nos acompaña el doctor Ramón de la Cruz y como moderador de este evento está el ingeniero Augusto Vara, vicepresidente de nuestro capítulo. Les doy la bienvenida a este interesante conversatorio y lo dejo a gusto para que haga las presentaciones del caso. Buenas noches con todos. Buenas noches a todos ustedes. En esta ocasión me complace presentar al doctor Ramón de la Cruz Castillo, médico de formación, egresado a la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista en medicina de rehabilitación. También le ha sido mayor, ha tenido hasta el grado de mayor médico en la PNP del Perú, docente universitario en la Facultad de Medicina, es gerente de salud de Ancash, es decano del colegio médico de la región diecinueve de Ancash, médico asistente del hospital tres en salud Chimbote. Asimismo ha laborado como médico en los clubes deportivos profesionales Alianza Lima, deportivos y pesa, deportivo pesquero, José Galvez Fútbol Club de Chimbote. Lo que más me complace a mí presentar en esta ocasión a Ramón de la Cruz de Castillo es porque él es integrante de la promoción setenta y siete B de la gran unidad escolar Bartolomé Herrera. Con Ramón me une una, podríamos decir, mucho más que una amistad, ya que hemos compartido carpetas, salones, del primero al quinto de secundaria. Y en esta ocasión también veo que se han enlazado varios integrantes de la promoción, Ramón, y están en la espera de tu charla. Las cámaras son tuyas, Ramón. Bienvenido. Gracias, Augusto. También es para mí un placer muy grande estar con ustedes, compartiendo ese espacio, y con Lourdes también, que nos hemos conocido en la previa. En verdad, hablar de este tema para mí en realidad es algo apasionante, porque es parte de mi vida del día a día, donde mucho de tecnología que manejo tiene que ver con este problema, las lesiones deportivas. Es que a lo largo de mi vida profesional he elaborado siempre con el deporte, no solo el fútbol, el básquet, la natación, el vole y el boxeo. En todas las disciplinas he participado como médico asistente de estos equipos que han habido, y en todos ellos, pues, como sabemos, hay lesiones. Pero no solamente ellos tienen lesiones, o sea, también tiene cualquier persona. O sea, nosotros en el día a día hacemos actividad deportiva con un fin recreativo y podemos adquirir alguna lesión. Y eso se va a venir como una avalancha futuro. Yo creo que la sociedad debe prepararse para esto. Hoy en día, la expectativa de vida es mayor. El hombre vive más o menos en promesas setenta años adelante. Hoy en día, antes el hombre moría muy joven, a los treinta y cinco, cuarenta años. Cuando digo hombre, me refiero también a la mujer. Y descubrieron luego los antibióticos y la expectativa de vida creció porque moría antes por el tema de infecciones. Luego vienen las enfermedades degenerativas, las enfermedades cardíacas, y también eso está mejorando un poco el manejo, pero las personas cada vez, con el fin de mejorar su actividad cardíaca, con el fin de mejorar su esquema corporal, están haciendo actividad física. Y esto significa la posibilidad de generar una lesión. Toda actividad deportiva, actividad deportiva de contacto o de no contacto, puede generar una lesión en las personas que puede darse ese tipo de cosas y estamos expuestos, como digo, a ello. Vamos a definir qué cosa es una lesión deportiva. Mi saludo previo también a los integrantes de la población de la promoción Augusto. Muy grato fue ese reencuentro y muy contento de estar en este momento compartiendo este momento de conocimiento con ustedes. Y podemos decir que, como dije en la introducción, que las lesiones deportivas en la actualidad son frecuentes y que no importa el nivel que practiquemos de deporte. Podemos ser amateurs o podemos ser profesionales o de élite, que tal vez un campeón o un deportista de velocista, basquetbolista de la NBA, un futbolista profesional, son los llamados de élite, están expuestos a presentar una lesión deportiva e incluso esta se puede presentar durante el entrenamiento. Ojo, las lesiones deportivas no solo se presentan en la práctica del deporte, también se puede presentar durante el entrenamiento. Y la definición que da, por ejemplo, en este caso, McLean y Reynolds, él habla de que la lesión deportiva es todo incidente resultante de la participación deportiva que hace que el deportista sea retirado del partido o del entrenamiento e impide que participe en ambas cosas y no va a poder participar ni en el partido ni en el entrenamiento. Dependiendo del tipo de lesión, esta para puede ser prolongada, días, meses o años, a veces algún deportista puede parar mucho tiempo, dependiendo la intensidad de la lesión o la zona afectada. Otra definición que es más interesante es la de Williams, que habla de que la lesión deportiva obedece más a un tema de fuerzas, a un tema mecánico, y que cualquier fuerza intensa que sobrepase la resistencia fisiológica de una estructura, ya sea hueso, piel o músculo, hace que esto se lesione y provoque lesión. Y acá está bien definido que las fuerzas pueden ser aplicadas de forma instantánea, un puntapié, o puede ser la fuerza prolongada en el tiempo. A ver, más adelante lo voy a explicar nuevamente. Una fuerza instantánea, un puntazo en la canilla, fractura del hueso de la tibia. Esa es una fractura por una fuerza instantánea. Hay fuerzas que son prolongadas en el tiempo, por ejemplo, el tenista, que hace un movimiento repetitivo al revés y constantemente, con un movimiento sistemático, está haciendo fuerzas en la inserción de los músculos y genera una lesión. Me refiero para decir que las fuerzas pueden también ser durante un periodo prolongado de tiempo y que puede provocar también lesión, o por un tema traumático agudo, o por una lesión prolongada en el tiempo que puede dar ese tipo de cosas. Acá vemos una imagen de un jugador muy conocido por su simulación y también juega bien, Neymar, y dice, se dice pues que la lesión deportiva es como un accidente traumático o estado patológico y que como consecuencia de la práctica deportiva y se puede dividir en dos tipos. En una lesión aguda, que es la que dije antes, cuando la fuerza es instantánea y directa, o en una lesión crónica, cuando la fuerza es constante, repetitiva, y así tenemos la rodilla del saltador, que como salta tantas veces, genera un cuadro doloroso. El hombro doloroso, como hace la voleibolista muchos saques, genera un hombro doloroso, pero en el tiempo. Y esa es una lesión crónica. A diferencia de una lesión aguda, que es bien característica, y uno lo puede ver en el partido, una zancadilla y el jugador sale del campo porque hay una lesión aguda. Esto está más o menos ya definido, claro, y más o menos avanzamos un poquito. Se dice que aproximadamente al año un 10% de la población incursiona en el tema de la actividad deportiva. Eso está demostrado estadísticamente que en promedio un 10% de la población ingresa a hacer deporte. Y ahí estemos nosotros, de todos los grupos etarios, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, los seniors, estamos en esa onda de hacer actividad deportiva y que esto va creciendo cada vez más. Y acá está el tema de gestión que encaja muy bien. La sociedad o la sociedad médica en general debe prepararse para este problema. A futuro se avizora que las lesiones deportivas van a ser importantes en la patología del trabajador mismo. Y eso va a repercutir en el rendimiento, en lo que es el ausentismo laboral, etcétera. Por lo tanto, hablar de esta patología hoy en día es como cuando hablaban en un inicio de la medicina de las infecciones. Ahora vamos a asistir a este tipo de cosas, de lesiones producto del deporte y producto de ello vamos a tener que preparar gente para que maneje esta patología específica. Así como hay un cardiólogo, hay un ginecólogo, formar médicos, más médicos porque existe en lo que es manejo de lesiones deportivas para poder decir. Acá en el texto dice que hace 20 años era en tal situación. Estaremos preparados para hacer frente a este cambio drástico que se viene produciendo en la sociedad. Esa es la gran incógnita y que nos deja ir para hacer gestión en lo que es el manejo de estas lesiones. Vamos a explicar la repercusión que en la sociedad actual tiene la práctica deportiva. Es un análisis que nos va a involucrar a la gestión pública. El sector público tiene que prepararse para manejar esto. Los equipos profesionales ni que se digan. Hoy los equipos profesionales tienen buenos departamentos médicos para el manejo de lesiones deportivas. Hay equipos que manejan mucho, mucho, muy bien esta área que tiene profesionales, tienen sus elementos de ayuda al diagnóstico, equipos para el tratamiento, ultrasonido, láser, qué sé yo. Y también va a venir otro grupo poblacional que son aquellos que hacen deporte amateur o de ocio o de recreación y que también van a tener lesiones deportivas. Entonces, la gestión debe estar dirigida al sector público, al sector de equipos profesionales y también a los amateurs o personas que lo practican sin serlo de alguna forma profesional. Las actividades recreativas y deportivas deben ser fomentadas en el ámbito laboral. Sí, las empresas hoy en día fomentan esto a través de las olimpiadas internas para brindar que las personas tengan espacios de integración, espacios de esparcimiento y de promoción de la salud. Es esto, harto conocido los beneficios de la actividad física, del deporte per se también. La actividad física regular ha demostrado que incide positivamente en la expectativa de vida. Una persona que es actividad física pues tiene una tendencia a la longevidad, reduce enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, los problemas de obstrucción arterial, la obesidad, que es la pandemia del siglo veintiuno, se puede combatir con la actividad física o la actividad deportiva. Hay una gran variedad de cánceres que se han detectado que también se benefician con la actividad deportiva. La diabetes, ni que se diga, paciente diabético se le indica, así como hay un hipoglicemiante, se le indica también la una dosis de ejercicio, por así decir. Hay una frase que dice Aristóteles que si pudiéramos encontrar la cantidad precisa de alimento y de ejercicio, ojo, si pudiéramos encontrar la cantidad justa de alimento y de ejercicio, habríamos encontrado la mejor forma de dar salud. Entonces, vean la importancia de esa frase desde Aristóteles, que ya lo mencionó, y que le da importancia, tanto a la alimentación como a la actividad física. También se dice que la actividad física reduce la aparición de la enfermedad llamada Alzheimer, que cada vez lo vemos con más frecuencia en los adultos mayores y también en los adultos relativamente jóvenes. Aunque los beneficios superan ampliamente los riesgos, la práctica deportiva realizada de manera inadecuada puede generar lesiones. Eso es importante que tengamos en cuenta. Si hacemos una práctica deportiva de manera inadecuada, vamos a tener lesiones y eso es inminente y no se va a poder evitar. Por eso es importante que prevengamos o hagamos programas de prevención de lesiones deportivas para el fomento y que en las empresas se practique el deporte de manera segura, limpio y sea un sano esparcimiento. ¿Por qué hacer gestión de lesiones deportivas? Hay una reflexión sobre cómo gestionar lesiones deportivas y debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes aspectos. ¿A qué población afecta? Yo diría que aquí a todas, a todos. ¿Qué beneficios reporta y qué costes tiene la práctica deportiva? Beneficios son ya antes mencionados muy importantes y destacados. Los costes van a tener que ser evaluados como cualquier patología general. Hoy en día el que tiene un seguro pues va por un resfrío, una diarrea, una lesión cardíaca, una hipertensión y esos costes también tienen que ser evaluados cuando se aparezca una lesión deportiva porque tiene su manejo específico, tiene sus plazos, sus tiempos, sus tratamientos también como tal. En un análisis debe estar enfocado siempre, como dije antes, en los tres ámbitos. En lo que es administración pública, en lo que es el deporte profesional y el deporte amateur o en el de ocio. O en el llamado deporte por ocio o por relajarse. Algunos términos que hay que tener en cuenta para hablar con propiedad. Actividad física. La actividad física la define la Organización Mundial de la Salud como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exijan un gasto más allá de la energía que se adquiere en reposo. Por ejemplo, yo estoy centrado y me paro, eso no me genera mayor gasto. Pero si yo me paro frecuentemente, ahí sí me genera un gasto y me puedo cansar y eso es actividad física. Como repito, la actividad física es aquella que ya te genera un gasto respiratorio, cardíaco, cuando lo haces de manera repetitiva. ¿Qué cosa es actividad recreativa? Y es lo que hacemos muchos de nosotros. Y en ambos nos podemos lesionar haciendo actividad física, haciendo actividad recreativa también. Lo recreativo está referido a aquello que ofrece recreación, entrenamiento, diversión, distracción. Las actividades recreativas entonces permiten a las personas que se entretengan o se diviertan. Y acá están pues las pichanguitas que hacemos a veces en el barrio, de fulbito, de volei, de volei playa. Aquellas actividades que tienen un deporte más o menos de fondo, pero que no se someten a las reglas estrictas, como sí lo es la actividad deportiva. La actividad deportiva es como la actividad recreativa, pero que está sometida a reglas. Por ejemplo, el fútbol es una actividad deportiva bien definida. El volei. Y que la intención es ganar. Mientras que la actividad recreativa es divertirse, jugar, una chacota. En la actividad deportiva lo que quiere el hombre o el equipo en este caso es ganar al rival, vencerlo. Pero existen reglas bien establecidas que van a hacer los parámetros para que esta actividad deportiva se practique de manera adecuada. La lesión deportiva ya la hemos definido antes, no vale la pena hacerlo. Hablar un poquito de promoción de la salud, sí, tal vez. La promoción de la salud consiste pues en proporcionar a la población en general los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma, para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social. Promoción de salud es todo aquello que pueda hacerse en beneficio de lo decirle coma bien, haga ejercicio, descanse bien, son actividades promocionales de la salud. Y esto se dijo ya en la carta de Atagua, se habló de que esto está definido desde mil novecientos ochenta y seis y que hay que tener paz, educación, una vivienda adecuada, alimentación, la renta, el ecosistema estable, la justicia social y la equidad. Todo esto está dicho ya y forma parte de la promoción de la salud para que el hombre tenga una una un estado de salud adecuado. ¿Por qué se lesiona un deportista? Este es el ha sido motivo muchas veces que he expuesto yo a los deportistas mismos y las razones están ya definidas. Los dedos de las manos tal vez alcance para enumerarlas y por ahí algunas escapan. En primer lugar, la inhabilidad del deportista, la imprudencia y la falta de preparación es el primer factor. O sea, el no estar entrenado. El no estar entrenado es una de las primeras causas para que la persona se lesione. Una persona que no hace deporte pues un año, dos años y que de pronto se pone a jugar, es seguro que se va a desgarrar para comenzar o se va a fracturar o luego va a provocarse un esguince en la rodilla o en el tobillo porque está mal preparado. Es la primera causa. La segunda causa, aspecto, el temperamento del deportista. Y acá los que están acá, varones posiblemente sean más, saben esto, los jugadores temperamentales poco se lesionan. Y voy a dar unos nombres, tal vez sea incidente. El Puma Carranza, Cayo Legario, Wilmer Valencia, cuando jugaban, ellos poco se lesionaban porque son temperamentales y más bien ellos lesionan al rival. Eso está demostrado. El temperamento que tiene el jugador de agresividad de alguna forma hace que éste se lesione menos. Más bien lesiona al rival, al contrincante. Y aquel jugador que es pasivo, tranquilo, a él, yo tenía jugadores con esa característica y paraba mucho tiempo lesionado. Es un factor porque se lesiona el deportista. Ya mencioné dos. La posición de juego del deportista. Y de repente voy a hablar mucho de fútbol porque soy un poco futbolizado. Por ejemplo, en el fútbol, la posición del fútbol, el del futbolista. El que es el nueve, el Fogar Centro, a ese tiene que cortarle la cabeza, entre comillas, y hay que lesionarlo, entre comillas, para que no te meta el gol. Al armador también. En cambio, el que juega de contención, poco se lesiona. El que juega de marcador, poco se lesiona. El backcentro, poco se lesiona. O sea, la posición en el campo de juego, según el deporte que practiques, te predispone a una lesión para explicar el por qué se lesiona un deportista. El olvido de las reglas, tal vez, de de juego, o de manera intencionada. Por ejemplo, en el boxeo, el estar boxeando y darle un golpe bajo, esa es una infracción a la regla. Eso es una causa de lesión en un deportista. El golpe bajo. Y lo atribuimos a un olvido, entre comillas, de las reglas de juego. Seguir la práctica deportiva a pesar de una fatiga. Eso se da con mucha frecuencia también. Hay personas que están jugando y de pronto sienten un tirón en el gemelo, en la pantorrilla. Y siguen jugando, siguen jugando, siguen jugando, hasta que de pronto se rompe el músculo y ya se produce una lesión más grande. Una lesión fibrilar, muscular, etcétera. Es por eso que se menciona acá. La práctica deportiva a tener, a pesar de tener alguna fatiga, y la fatiga más se manifiesta por dolor. Hablamos de lesión en términos generales cuando hay dolor. Esa es la característica muy específica. Hablamos de un deportista lesionado cuando tiene dolor. Y eso es casi sinónimo de lesión deportiva. La dureza y el contacto propio al deporte. Por ejemplo, hay deportes como el rugby o el boxeo que tienen la característica de ser muy agresivos. Hay deportes que no son de contacto. En el tenis es difícil que se lesione por un contacto porque no hay contacto directo. En el volei tampoco. Hay una net que los divide. Pero hay deportes de contacto como son el rugby, el fútbol, el básquet, etcétera. El boxeo ni que se diga. El boxeo, su razón de ser, es la agresión. Es darle, darle al al contrincante, lesionarlo en cierta medida hasta noquearlo. Entonces, hay actividades deportivas que per se ya tienen esa esa tendencia a lesionar a las personas o más fácilmente van a lesionar al adversario. La desigualdad física. Es eso se ve en los niños, sobre todo. Niños cuando juegan con una categoría mayor a la que tienen, los lesionan. Un niño de diez años con uno de quince tiene diferencias físicas y eso va a ser un factor para que el niño menor, lógicamente, lesione. En el básquet se ve que jugadores de dos metros que juegan con uno de uno sesenta, también los lesionan al más bajo. O sea, esas esas diferencias físicas y la corpulencia en la desigualdad física trae predisposición a una lesión. El estar frío o la ejecución de ejercicios violentos sin previo calentamiento, ojo, sin previo calentamiento, es un porqué selección deportista. Los deportistas que no calientan bien, y eso lo hacen en el día a se juntan seis para acá, seis para allá, y arranca el partido sin calentar, sin estirar, y al cabo de diez minutos ya están desgarrados, están estirados, o tienen distensión muscular. Otra causa porque se lesiona un deportista. La inconsistencia, la imprudencia, el menosprecio, el peligro. Esto es para hablar del del deporte del automovilismo. Por ejemplo, es no sabe medir el peligro, es irresponsable o es imprudente, puede generar una lesión, en este caso es un choque, porque no no reduce la velocidad al dar una curva, y eso genera alguna lesión, porque también es un deporte el automovilismo, lógicamente. El deportista debe ser consciente también de su valor deportivo, el estado, el estado de su forma física y su edad. Hay que reconocer que la edad no pasa en vano, y hay limitaciones que nos da la edad, y hay personas que tienen una edad avanzada y que quieren jugar como jóvenes, y eso también genera alguna lesión. En el fútbol profesional también vemos jugadores añosos, que están jugando fútbol, y que por ahí se lesionan frecuentemente, y eso sí es del día a día, y que pretende practicarlo sin ninguna restricción, como lo hace cualquier persona, siendo ya veteranos. El mal estado de los terrenos de juego, un problema frecuente en nuestro país. El mal estado de los terrenos de juego en el país genera lesiones, ¿por qué? Porque hay torceduras, raspaduras en las piernas, caídas frecuentes, muchos huecos, los locales deportivos no son adecuados, el uso de, o hasta el público mismo los puede agredir. Los estadios en el interior del país no tienen tribuna, no tienen malla, y el contacto es muy, 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 muy directo, y el mismo público también puede agredir a un deportista que también está encajado en lo que es lesión deportiva, porque es generada en un escenario deportivo. Otro dato de por qué se lesiona, lo he analizado, yo he visto mucho de este tema, es la los árbitros permisivos, pasivos, que permiten que el deportista sea agredido por el rival, y que se puede ver en algún momento de la de la práctica del deporte. A lo largo de nuestra vida, como deportistas de cualquier nivel, vamos a sufrir lesiones, y estas pueden interferir en mayor o menor medida en nuestra carrera. Podemos sufrir lesiones que apenas interfieran nuestra actividad deportiva, una lesión aguda, un golpecito, al siguiente, a siguiente fecha, podemos jugar. Pero también hay actividades que nos duran mucho, nos duran meses, e incluso nos hacen peligrar nuestro futuro como deportistas. Es 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 feo hablar de nombres, este chico que jugaba en Alianza, Jefferson Faham, por ejemplo, él ha quedado excluido, siendo relativamente joven, porque tiene una lesión ya muy grave en la rodilla, y que Ronaldo, ese brasileño famoso, tuvo las lesiones en las rodillas y acabó muy, no tan precozmente, pero sí, de manera temprana su vida deportiva, porque hay lesiones que hacen peligrar su futuro deportivo, según la gravedad de la misma, ¿no? Hemos hablado de qué, por qué se produce una lesión, y ahora hablemos de factores que pueden, que puede ser lo mismo tal vez, pero son factores que pueden generar lesión en un deportista. Y acá hablamos de factores intrínsecos y factores extrínsecos, básicamente. Los factores extrínsecos incluyen el medio ambiente, el tiempo de actividad que tenga el deportista, los fallos en la preparación, mientras que los factores intrínsecos son el género, el sexo, la edad misma, la constitución física, la historia previa de lesiones, la forma física, la fuerza muscular, estos de alguna forma son modificables, al igual que los extrínsecos, algunos factores intrínsecos no son mejorables, como es la edad y el sexo, pero otros sí se pueden modificar y se pueden trabajar para que no sea un factor de causa de lesión. Es apasionante para mí hablar de lesiones deportivas y vamos a seguir en esa línea. ¿En qué momento debo preocuparme seriamente cuando hay una dolencia? O sea, ¿cuándo yo me debo preocupar? ¿Sí, lo escucho? Discúlpame que te interrumpa, necesito que bloqueen a un participante que está mandando enlaces pornográficos al chat. Por favor, Frank, si puedes retirar de la sala a ese participante. Gracias. Bueno, no nos faltan imprudentes. ¿Por qué? ¿Cuándo preocuparme de una dolencia que tengamos y que esta puede decirnos que puede ser grave? Cuando los principales, el principal signo de alarma es el dolor, lógicamente. El dolor es el que nos va a marcar el riesgo, el peligro. Y si este dolor es de inicio inmediato, o sea, ya nos preocupa porque fue muy rápido y no, y de manera intensa. Cuando asociado a esto tenemos pesadez o rigidez del miembro afectado, un golpe en la mano, en la pierna, también nos preocupa. Si este se dematiza mucho o se hincha, mayor preocupación debe haber. Y si asociado a eso vemos que hay hematomas, ya el médico palpa cómo es un hematoma, mayor preocupación. Cuando es muy sensible al tacto, a la palpación, lógicamente, y si esto se pone caliente, hay una pérdida de la amplitud normal del movimiento, todo esto ya nos dice que esta lesión es muy grave o es de mucho riesgo y que seriamente esta dolencia debe ser tratada con una para del paciente o del deportista para evitar que esta se complique. Entonces, más o menos, estos son elementos que hay que tener en mente que nos pueden generar preocupación de que una dolencia va a ser seria si es que se presenta de esa manera. ¿Puedo prevenir una lesión deportiva? De repente, no en todos los casos. De repente, no en todos los casos. Pero sí se recomienda esto que es algo básico. Lo dije antes, el calentamiento adecuado. Calentar significa por lo menos 15 minutos de un esfuerzo físico a un ritmo suave hasta que la frecuencia cardíaca se suba, la temperatura suba, y luego tenemos que mencionar la parte de la alimentación. La alimentación debe ser la correcta, que es motivo de otra exposición tal vez, la hidratación ni que se diga, el uso del material apropiado, zapatos adecuados, medias adecuadas, rodilleras, coderas, short adecuado para los campos que son de, esto es artificial, que en muchos rasgos las piernas, por ejemplo, y ahí dice la ropa y el calzado adecuado. Y aunado a esto, yo incluiría la elongación, la elongación del deportista. Luego del calentamiento que tenga que hacer un deportista antes de practicarlo, debe elongar, estirar los músculos que más va a solicitar. Si voy a ser deportista de voleibol, pues estiro los músculos del tren superior. Si soy futbolista, tengo que elongar muy bien los músculos de la pantorrilla, del cuadriceps, los isquiotibiales, todo el tren inferior. Entonces, esto es importante a tener en cuenta que debemos preparar la herramienta que va a trabajar para poder responder adecuadamente y no lesionar con el fin de prevenir lo que se dice ahí, lo que es la lesión deportiva. Esto es una situación que pocos lo hacen tal vez. Aprovechando este tema, yo quisiera mencionar que cuando hay una lesión aguda, no es motivo de dar el tratamiento directo, deben usar el hielo. Les voy a dar así como un tip. Si a mí me lesión, si yo me lesiono, un esguince de rodilla, una conducción, un golpe simple, aplicar de hielo, hielo, unos quince minutos, cada quince minutos descansar cinco durante las primeras cuarenta y ocho horas, evita que la lesión avance. Fue algo que se me vino a la mente en ese momento, que no es motivo del tema, pero sí como un tip para poder evitar que una lesión se cronifique o se haga, sea más duradera. A manera de conclusiones, vamos a seguir hablando porque hay mucho tema por hablar. Podemos decir que la lesión es un riesgo a sufrir, todos estamos expuestos a eso durante la práctica deportiva y que esto es una situación de mucha alta frecuencia. Bajo esta perspectiva, existe la necesidad de crear espacios, áreas o departamentos de rendimiento, cuyo objetivo propuesto estén orientados a la readaptación de lesiones, a reducir el riesgo lesivo, para esto es indispensable desarrollar un abordaje que integre al deportista, al fisioterapeuta, al médico, nutricionista, psicólogo, es decir, que se presente con un enfoque multifactorial o multisectorial. Yo creo que es una conclusión que podemos llegar y la otra conclusión importante que debemos hacer es que todos debemos hacer deporte. En todas las etapas de la vida debemos hacer deporte, por más que tengamos inherente el riesgo de lesionar. Yo creo que más beneficio en el costo-beneficio es mayor el beneficio de hacer deporte a no hacerlo. Aquellas personas que tienen una vida sedentaria, pues a la larga van a hacer artrosis precozmente, defectos posturales, deformidad de la composición física, la obesidad, problemas cardíacos que se van a venir, como ya lo hemos dicho antes. Entonces, a pesar de que tenga un riesgo, entre comillas, el hacer deporte, pues hagámoslo de acuerdo a nuestra característica. Un deporte que es muy bonito y que es muy, muy light o muy suave es la natación. La natación para mí es el deporte que, aún estando el deportista lesionado agudamente, se le manda que haga natación y eso le va muy bien. O sea, si es un futbolista que tiene un esguince de tobillo y yo le digo, haz natación, pues este va a poder recuperarse más y no va a perder la forma, la forma física me refiero, y poder tener que poder recuperarse rápido. Hoy en día los equipos profesionales y también los no profesionales, contamos con mucho recurso para el diagnóstico, recurso de ayuda al diagnóstico. Tenemos tecnología muy, muy, muy buena. Desde los rayos X, que nos descartan una lesión ósea, las ecografías, que nos descartan una lesión de partes blandas, músculos, tendones, la resonancia magnética, que nos descarta problemas más internos como los veniscos, lesiones del ligamento cruzado, y la tomografía misma. Entonces, contamos con un arsenal importante hoy en día para dar el pronóstico de una lesión. Hay países en Europa, en la Liga Europea, que es muy exigente, que tienen departamentos médicos que parecen un hospital. O sea, le dan tanta importancia al departamento médico que el deportista que se lesiona le hacen, pues, un screening total al margen del costo, porque un jugador allá, pues, te cuesta cincuenta millones, cien millones, y la para de un jugador de ese costo es muy, muy incentiva por la hinchada, por el técnico, por el médico, por la prensa que presiona. Eso lo he vivido también en carne propia. Jugador que se lesiona y la prensa está encima, la hinchada está encima, el entrenador te presiona, el jugador viento que quiere jugar. O sea, todo eso, eso es en el campo profesional, porque si es no profesional, pues, se puede dar una para más o menos prolongada, y no afecta mucho. Pero aquel deportista que es de élite y profesional, tiene que ser sometido a todo. Vemos jugadores, sintió un desgarro, X jugador de la selección, su resonancia de inmediato, una resonancia para ver qué tan intensa o intenso es el desgarro muscular que ha tenido para ser tratado precozmente. Ver los ligamentos, ver los meniscos, ver los ligamentos cruzados anterior, ver el hombro. O sea, hoy en día sí tenemos recurso terapéutico para el diagnóstico y también para el manejo mismo. O sea, contamos con una serie de recursos como los agentes físicos, contamos con ultrasonido, láser, magneto, las corrientes, el contraste, el frío, el calor, el ejercicio terapéutico. O sea, hoy existen ya profesionales fisioterapeutas, aparte de los médicos rehabilitadores, los médicos deportólogos, que se dedican ya a esto. Y la tendencia o la propensión es que la sociedad médica, los hospitales, a la larga, tengan que prepararse en ese sentido para poder responder a esto que se avecina. Dentro de diez años, tal vez, esto ya sea una patología frecuente, la lesión deportiva, y eso va a ser lo que va a primar como patología en la población general. Insisto, y a manera de de conclusión, o de parte final, este sería un equipo multidisciplinario que debiéramos tener en una en un en una institución deportiva. Ya esto es una institución deportiva. Lógicamente el deportista con su entrenador. Luego viene el preparador físico, el servicio de fisioterapia, el departamento de psicología, el departamento de biomecánica, el servicio de podología, y el departamento médico. O sea, es un equipo tan grande que cuando se produce una lesión importante en un jugador importante en grandes ligas, se reúnen todos y y arman el plan de trabajo de tal manera que todos participan, ¿no? O sea, no es como acá que equipos de liga que no tienen nada, viene el paciente ha jugado el domingo y viene al consultorio particular, ya tómate esta medicina, aplícate. No, esta esto se maneja en otros en otro nivel, donde existe un equipo multidisciplinario que se integran por muchas y el trabajo psicológico es fundamental. El trabajo psicológico o el manejo psicológico del deportista es fundamental hoy en día que si no está bien, pues aunque esté de lo otro, de la parte física muy bien, no va a rendir. Todo se maneja de manera multidisciplinaria y unidireccional. La intención es de que el jugador pueda tener una una especie de de recuperación precoz y se reintegre nuevamente a la actividad deportiva. ¿Alguien ya ha levantado la mano ahí? ¿Podemos empezar ya el diálogo? Ya hecha esta presentación que ya creo que es la última. Sí, podemos empezar el diálogo para poder esto ser más enriquecedores en esto. Y me gustaría que todos participen para poder intercambiar. Sí. Sí, bueno, yo empezaría para romper el hielo, este. Aquí en el colegio de ingenieros se organizan, son diecinueve capítulos, cada capítulo por lo general realiza sus campeonatos. Y tenemos el caso de que convergen en cada capítulo las diferentes, hay una diversidad generacional, centenia, milenia, generación X, y baby boomer, ¿No? O sea, mejor dicho, diferentes grupos etarios. Y yo no sé si está bien o está mal, eh, los campeonatos de futbolito donde juegan seis en cancha, por lo general son cuatro de categoría libre y dos de categoría senior. Sí, eso es. ¿Está mal? ¿Es un error que cometemos? Es un error, por así decirlo, porque el jugar con una persona joven te va a traer diferencias. El joven tiene otra reacción. Eh, si uno de sesenta años, pues, pratica con uno de veintidós o veinticinco, lógicamente el de veinticinco le va a sacar ventaja en el correr, en el chocar, en el saltar, y pero sí se estila. Yo veo muchos campeonatos y dicen, no, va a ser mixto, van a ser dos de dos seniors y cuatro libres, menores. Entonces, pero eso está mal, definitivamente, desde el punto de vista médico, no lo veo bien, porque el deportista que es joven, tiene otra respuesta al ejercicio, tiene mayor capacidad, y el adulto, en el afán de no quedar en ridículo, se va a esforzar, y por ahí se va a lesionar. Entonces, yo prefiero que las las categorías sean bien definidas, y que practiquen en grupos definidos, según el grupo etario al que pertenecen. Me parece que es lo mejor, porque así la competencia va a ser más pareja, y va a haber esto casi igualdad en la respuesta. Acá yo veo en Chimbote una ADEM, Asociación de Deportistas Mayores, y ahí sí veo que todos son mayores de sesenta años, o cincuenta y cinco, y juegan así entre ellos, y ahí se ve, pues, que el deporte es más esto homogéneo, más parejo, por así decir, y se puede dar. No, no, no indico a ese ese tipo, no, no, no comparto con eso de que jueguen mezclados, jóvenes con adultos, o con mayores, porque eso puede generar alguna lesión, porque también el mayor es un poquito mañoso, y por ahí le puede dejar la pierna en alto al joven que es inocente, y también lo puede lesionar, entonces, en ese afán de no perder, para poder esto, ganar el partido. Entonces, yo creo que no sería adecuado, más bien, enfocarse en un grupo etario bien definido. Bien, acá tenemos una pregunta, dice, para el caso de que una persona que ha practicado por unos dieciséis años, y luego de unos cinco años de esta persona, cuando tiene un movimiento en la zona toráxica, y se produce un dolor, como si fuera un calambre en dicha zona toráxica, ¿sería una lesión? ¿A qué se debe? ¿O no sería así? ¿En qué parte del tórax no lo especifica? O sea, ya desde ya me preocupó un poco, una persona que ha practicado quince años, y después de cinco años lo vuelve a hacer, y dolor en el tórax, bueno, puede ser cardíaco, aparentemente no, aparentemente no, pero podría hacerlo, o sea, no, no me identifica bien el tema, o sea, yo lo enfocaría como un tema muscular, como una persona que está desacondicionada, y que vuelve a hacer en la práctica el deporte, y le va a doler hasta el pelo, le va a doler todo. Persona que no está condicionada al deporte, y lo hace de manera abrupta, o después de tiempo, como digo yo, le va a doler hasta el pelo, pero por eso sería ideal, que si va a hacer deporte, lo haga de manera progresiva, que un día sale a trotar quince minutos, luego veinte, por ahí unas pesitas para fortalecer tren superior o tren inferior, y de esa manera sí, debe haber una preparación, yo quiero fomentar aquí la responsabilidad de las personas que hacen deporte, o sea, a partir de los treinta y cinco, cuarenta años, los músculos se desgarran, yo veo mucho paciente adulto mayor de cuarenta años, que ya viene por distensión muscular, el músculo ya no es igual que el del joven, y así corriendo, se desgarra y se tira, o la pantorrilla, o los isquiotibiales, o el cuadrices, o los aductores, en la parte inguinal, por mala preparación, o sea, la preparación significa, pues, que durante la semana uno entrena, y el fin de semana juega, acá no, solamente los deportistas, o los malos deportistas, se reúnen los sábados para la pichanga, juegan, y de ahí se hermitan en algunos vasitos, y durante la semana no hacen nada, y el siguiente sábado juegan, y de esa manera no es hacer deporte responsable, ahí estamos predisponiendo a una lesión, por más que querramos decir que somos fuertes, o sea, yo insisto, la preparación debe ser diaria, no es bueno darse en primera persona, estoy yo en un plan de entrenamiento muy intenso, lunes, martes, y miércoles, con un preparador físico para fútbol, yo no para competir, pero sí para estar en forma, y entreno los gestos deportivos del fútbol, para mantener la forma física, para evitar dolores articulares, dolores en la espalda, eso nos previene ese tipo de cosas, pero hacerlo con un profesional, que no nos dé cargas excesivas, porque la edad ya no es la de antes, entonces, de esa manera se hace un un entrenamiento responsable también. Acá hay otra pregunta, dice, consulta, ¿por qué es recurrente los fallecimientos por ataque cardíaco durante un partido de fútbol? No es tan recurrente, en el fútbol profesional, la muerte súbita, esa es la primera causa, la muerte súbita es cardíaca. Hoy en día, cuando hay práctica de fútbol profesional, se le hace todo un screening al deportista profesional. Los equipos profesionales, cuando inscriben a sus jugadores, adjuntan a la ficha de inscripción, el ecocardiograma, el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo, todos los estudios que se puedan hacer para ver la falla cardíaca. Como le digo, la primera causa de muerte súbita es la el el corazón. En el fútbol nacional, pocas muertes hemos visto eh muertes súbitas cardíacas en el fútbol profesional. Yo yo tengo ya más de veintiséis años en el fútbol y no hemos visto, recuerdo que murió uno en Junín, un moreno, no me acuerdo su nombre, murió por una una cardíaca. De cristal. Era de cristal. Sí, bueno, entonces, pero no es tan frecuente. En otros países se ha visto también, profesionales de élite, un arquero español muy conocido de la selección española que ha tenido que dejar de jugar porque tenía falla cardíaca. O sea, la falla cardíaca se produce, existe sí, pero el tema está en detectarlo precozmente. Por eso, si se va a hacer deporte de élite de mucha intensidad, debe hacerse un descarte cardíaco más o menos minucioso para poder decir que esa persona no va a morir de manera súbita por una falla cardíaca. Por ahí más o menos está la respuesta. Acá Balbina nos hace una pregunta. ¿Cuáles son las recomendaciones que deben realizar, que debe realizar el deportista previamente un partido de fútbol u otro deporte? Ya, perfecto. Lo primero es entrenar. Vamos a empezar por ahí. Lo primero es que entrene durante la semana, tres días o cuatro días a la semana, y el día del partido, del deporte que va a practicar, juegue. Y ese día que va a jugar, tiene que hacer por lo menos quince minutos de calentamiento y diez minutos de elongación. O sea, lo que ven ustedes, cuando juega la selección, salen al campo, comienzan a calentar, corren, pican, saltan, cabecean, todo lo demás. Y luego hacen elongación, se paran todos y comienzan a estirar todos los grupos musculares que van a solicitar más en ese momento. Eso es lo responsable. O sea, calentar bien, estirar, elongar los músculos, pero previo a eso, yo diría, entrenar durante la semana previa y no solo por lo menos unos quince días venir entrenando para tener una carga muscular adecuada, una carga, una carga respiratoria adecuada. Entonces, el entrenamiento previo es lo más importante. Y lógicamente, el día del partido o de la práctica deportiva, sí tiene que calentar bien. Y como dije en la exposición, no hacer lo que hacen muchos. Se reparten seis contra seis, siete contra siete, y tocan pito y arrancan sin haber calentado, sin haber estirado. Y de ahí comienzan las lesiones. A los diez minutos, un es desgarrado. O si el partido, o al final del partido, de los juegan veinte, veinte, en el minuto diecinueve del segundo tiempo, los desgarros, porque el músculo se fatiga y no está preparado para ello. Entonces, eso es básicamente la recomendación fundamental. Calentamiento, elongación, y lo ideal, preparación previa durante la semana de lo que es entrenamiento. No jugar, es entrenar todos los grupos musculares. Entrenar velocidad, resistencia, flexibilidad, potencia. Todo eso hay que trabajarle esas variables durante la semana para que cuando se juegue tenga alguna capacidad de respuesta. Acá hay otra pregunta. Y entonces, ¿qué se considera el sobreentrenamiento? Ese es otro problema. Bueno, no voy a decir nombres. He visto en un equipo nacional como que hay un sobreentrenamiento. Aquella situación donde el preparador físico se excede en las cargas y el jugador quema. Está quemado, se dice. O sea, muscularmente, ese músculo está fatigado y no llega al rendimiento adecuado. O sea, y ahí comienzan las fallas. Y cuando el jugador, hay muchos jugadores con falla muscular, ese deportista está sobreentrenado. O sea, también no llegar al extremo de fatigar tanto al deportista. Se requiere una pausa adecuada. Se requiere una alimentación adecuada. El evitar sustancias tóxicas, tabaco, alcohol, qué sé yo, eso se tiene que hacer sí o sí para evitar que la persona lesione. De lo contrario, caemos en el otro extremo, en el sobreentrenamiento, donde el jugador se quema, así es la palabra que usamos como en la jerga médica deportiva, y ese jugador se va a lesionar también porque sus músculos están muy, muy esto, hipertrofiados o muy gastados y puede lesionar. A propósito de, se vendió a la mente alguien que antes los futbolistas usaban el llamado doping, se dopaban para jugar. Hoy en día, felizmente, existe el antidoping, que es ya una, un procedimiento más de deporte limpio, que hace que se sortea a las árboles, dos jugadores de cada equipo, y se les haga un dosaje de sustancias tóxicas en orina. No sé si me viene a la mente eso, pero es importante eso, no doparse. Algunos pueden usar anfetaminas, algún medicamento que le ponga pie, el Red Bull que toman, que es cafeína, esas cosas, eso también es un poco dañino, o sea, sustancias que te exciten un poco y no estás preparado, te va a generar daño, o sea, doparse entre comillas, no es bueno, no es bueno tampoco para, para, para hacer deporte. Lo ideal es entrenar de manera adecuada, de preferencia con un profesional responsable en la preparación física, para que no nos nos queme o nos sobre entrene. Acá hay una consulta de mi colega Amagín, este, tú sabes que en el fútbol primer tiempo cuarenta y cinco minutos, segundo tiempo, otro cuarenta y cinco minutos, y ¿por qué ese entretiempo es de de quince minutos? ¿Por qué es quince minutos? ¿Por qué no es más? ¿Por qué no es menos? Ese es un tema ya de las reglas. Es un tema reglamentario entonces. Es reglamentario, se podría analizar con el tiempo eso, como por ejemplo, se ha modificado, hoy en día se permite la hidratación, antes no se permitía la hidratación, en lugares donde hace mucho calor, el árbitro para el partido, y hay un tiempo de hidratación, y con el tiempo pueden cambiar las reglas, o sea, ser más tiempo de de reposo, tal vez, eso es cuestión de evaluarlo en el tiempo, para ver cómo será, o sea, no te puedo decir que es por esto o por aquello, es ya parte de las de las normas, de las reglas que da la FIFA, qué sé yo, como que el reposo debe ser quince minutos, podría ser más tal vez, pero es cuestión de que eso se evalúe a nivel de los fisiólogos del entrenamiento, esas personas que hacen el, pero que creo que es un que en quince minutos, sí, el el jugador se se recupera bastante, se termina el partido, entran a Camerín, y ahí se hidratan, ahí la hidratación es importante, en el entretiempo, el reposo, el enfriamiento, el enfriamiento, y luego luego salir a jugar nuevamente, que se evalúe posiblemente, ¿no? O sea, hay, hay, las reglas de juego están cambiando frecuentemente hoy en día, y en algún momento, de repente, se podrá decir, o es más tiempo, o menos, yo creo que más está, para que sea un poquito más de tiempo de de reposo. Acá hay otra pregunta, el hermano pregunta, dice, ¿cuál es el mejor horario para hacer un deporte como correr? ¿Crees que es mejor durante la mañana o por la noche? Yo creo que es en la mañana, en la mañana, porque tenemos las las pilas cargadas, por así decir, pero también depende de la comodidad de la persona. Nosotros estamos ahora en un grupo de de mayores que estamos atendiendo, y lo hacemos de noche por la por el tema del trabajo. Entrenamos de ocho de la noche a diez de la noche, de sí, de mi horario. Pero yo creo que para en la mañana es ideal, lo bueno, lo ideal también es que no haya mucho sol, que no haya mucho calor, y tanto en la mañana, muy temprano, como en la noche, no existe esa situación de de mucho calor, o el sol básicamente, ¿no? Entonces, por ahí yo, pero prefiero que el el entrenamiento sea para trotar, para correr, por las mañanas, para tener una mejor mejor clima de 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 ejercicio. Acá hay otra. Dice, Ana María nos pregunta, mi hijo practica remo, y un análisis de sangre salió que la creatis fosfo quinaza bordeaba los seiscientos, cuando lo lo máximo es doscientos. Asumo que eso también es una lesión, pues su ácido láctico estaba en su sangre. Sí, ahora tenemos también otros recursos para el diagnóstico de de lesiones musculares, sobre todo. La creatis fosfo quinaza y el ácido láctico son dosajes de de sustancias que se hacen para determinar lesión muscular. Cuando hay lesión muscular, se dosan estas sustancias y la el la hiperlactacidemia, el ácido láctico aumentado, es un signo de de fatiga muscular o de cansancio. Eh y eso no es bueno, lógicamente. La CPK, la creatis fosfo quinaza es también cuando hay daño muscular importante. También se se dos a CPK cuando hay un problema cardíaco, pero bueno, no creo que sea el caso del chico, pero sí, son signos, o perdón, son análisis que nos indican o nos dan predictibilidad de lesión muscular fundamentalmente. Son para evaluar músculo. El aumento de ácido láctico es hoy en día se dos a ácido láctico. En el al fin del partido al jugador se le dos a ácido láctico para ver cómo está su preparación. Cuando un jugador hace mucho ácido láctico, también quiere decir que no está bien preparado. El ácido láctico es el material de de desperdicio, así por decir, del esfuerzo físico, que si la persona tiene niveles normales, quiere decir que está bien preparado, pero si genera mucho ácido láctico, está mal preparado. Por lo tanto, es un una herramienta para diagnóstico de de estado saludable desde el punto de vista muscular principalmente. Acá hay una pregunta. ¿Hay alguna recomendación de tipo de actividad realizar de acuerdo a la edad que que actividad recomienda y qué tiempo y horario es recomendada para los mayores de la base seis? Yo creo que lo el ejercicio más benigno, más saludable es caminar. Que uno camine por lo menos media hora a día, caminar, si puede trotar, bien, y si puede correr, mejor, pero caminar, la caminar de media hora diaria es fundamental. Hay una, hoy, hoy los relojes tienen ese sistema de conteo de pasos, se dice que por lo menos deben caminar arriba de cuatro mil pasos diarios. Yo me pongo un un contador de paso, en el celular también lo puedes poner, o en el reloj, para poder decir que cumples con tu tu parte física. Antes decían que eran diez mil pasos, hoy se dice que es con cuatro mil suficiente. Que des cuatro mil pasos diarios, estás haciendo, cumpliendo con la dieta de de esfuerzo, de actividad física. Pero si puedes trotar, si puedes correr, pues enhorabuena. El ejercicio más benigno, más amigable, es la natación. Y es lo que no le hace daño a nadie, creo yo. Una natación es un ejercicio muy, muy bueno, que también lo recomendaría para los adultos mayores. Acá Juan, como corona integrante de la promoción setenta y siete, nos hace la siguiente pregunta. Dice, practicando fulbito, caí y sufrí una fisura en en el radio. En el hospital se me inmovilizó la parte afectada por la zona de la muñeca. Se me retiró la férula, pero por motivo de carencia en la atención de los hospitales, la terapia se programó para un mes y medio, después del retiro de la férula. Por motivo de carencia en la atención de los hospitales, la terapia se programó para un mes y medio, después del retiro de la férula. La pregunta puntual es, ¿cuál es el tiempo máximo para iniciar la terapia de recuperación? Eso dice. Bueno, para comenzar, Coronado me parece que es amigo de promoción. Ya está viejito a gusto, pues además este ya no le... A nadar. Es probable que esa lesión se ha producido al caer y al apoyarse con la mano abierta para evitar el golpe. Y ahí se suele facturar. En este caso ha sido una fisura. No ha sido una fractura. O sea, la fisura es solamente como que se ha quebrado. En cambio, la fractura es cuando los huesos ya se 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 distorsionan en el eje. Entonces, la fisura está rajadito y por eso solamente ha usado férula para que se inmovilice y la férula se usa en promedio por cuatro semanas a seis. Luego la terapia se puede comenzar de manera inmediata. Más aún, si ha sido fisura, se puede haber empezado ya prejosmente. Al cabo de las seis semanas de haber estado inmovilizado con la férula de yeso o con el yeso propiamente dicho, se debe comenzar la terapia. Y la terapia no necesariamente se requiere estar en un hospital. Puede hacerlo en casa, en agua tibia o caliente, lo que más pueda soportar. Ahí la mano baja el agua, hacer movimientos exprimiendo una esponja bajo el agua, porque lo que se requiere es ganar el rango articular nuevamente. El rango de la muñeca y el rango de los dedos. O sea, la terapia la puede haber hecho él mismo, pero lo general es que lo haga en un centro de terapia, pero sí, yo creo que la terapia debe ser precoz. Y más aún, si es una fisura, que es una lesión pequeña, no muy grave, se debió empezar antes. Vamos a, y acá hay otra, dice, para hacer ejercicio los que estamos encima de sesenta años, ¿qué tiempo recomienda entrenar? El entrenamiento, a ver, depende del deporte que va a practicar, depende del preparador físico. Si el preparador físico es responsable y conoce el tema, o sea, debemos ser guiados por alguien que sepa. O sea, yo le puedo decir, entrena media hora, una hora, pero ¿qué vas a hacer durante ese tiempo? O sea, ¿qué músculos vas a potenciar? ¿Qué variable física vas a potenciar? Si vas a potenciar la resistencia, la velocidad, la potencia, el equilibrio, la flexibilidad, o sea, todo una actividad deportiva como entrenamiento debe incluir todas esas variables. Dese cuenta que uno a partir de los sesenta años ya no se puede poner el pantalón. A veces, como lo hacíamos antes, parado, tienes que sentarte porque ya perdiste el equilibrio. Entrenar el equilibrio, ya no hay fuerza, la fuerza que teníamos antes. Entonces, la coordinación misma, la flexibilidad, o sea, ¿cuánto tiempo? Pues hablaremos de más de una hora, pero ocupando toda, o tocando todas las variables que forman la actitud física, resistencia, potencia, fuerza, elasticidad, coordinación, equilibrio, todo eso se debe trabajar en conjunto. O sea, entrenar no significa empezar corriendo dos horas o una hora, eso no es entrenar. Entrenar es todas las variables físicas, utilizarlas. Y las que mencioné ya, las he dicho, ¿no? Elongar, estirar, hacer potencia, hacer flexibilidad, hacer equilibrio. O sea, todo eso vas trabajándolo en el tiempo y es lo ideal para... Pues yo creo que más de una hora está bien, pero debe ser dirigido por una persona que sepa, que sepa trabajar y que no te cargue porque tú ya no eres joven en todo caso. Amón, ¿qué dice? El trekking o caminata por el campo y montañas, ¿es actividad o deporte? Puede ser considerado deporte también. O sea, es que hoy en día hay trekking, las caminatas mismas que hacen las personas, pero más es una actividad física, ¿no? O sea, no hay reglas bien definidas que se pueda decir. En el deporte las reglas son definidas y estrictas. En el trekking no caminas a paso rápido. No sé cómo se llama este deporte donde sí caminan a paso rápido, pero tiene un ritmo que no levantan los pies, que eso sí es para campeonatos olímpicos incluso. Cuando no doblan las rodillas. No doblan las rodillas ni levantan los dos pies a la vez. Siempre tiene que estar uno en contacto. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, pero sí, podríamos considerarlo más como una actividad física, más que como un deporte, propiamente dicho. Acá ya la última pregunta, Ramón, estamos hablando. Cuando una persona es diagnosticada con artrosis en sus inicios en las rodillas, ¿puede seguir haciendo caminatas diarias o se tiene que descansar? Sí, debe hacer, puede hacer. ¿Cómo? La artrosis es una degeneración de las articulaciones y en este caso de la rodilla, que es la articulación que más frecuentemente se produce la artrosis. ¿Y qué hay que hacer? Evitar que la artrosis avance. ¿Y cómo se evita que avance? Evitando el impacto. Esa persona puede hacer caminata así. Lo que debe evitar es impacto, saltar, saltar, porque eso va a ser, va a generar que la rodilla choque hueso por hueso, por así, con hueso puede decirse. Y lo que debe hacer también es con buenas zapatillas que amortiguen el impacto, de ser posible en grasa natural y de ser posible en arena. O sea, lo que queremos decir es que no haya impacto en la rodilla cuando camine y que también sea delgado. Ojo, la persona con artrosis de rodilla debe tener un peso ideal, porque si es gordo, pues si mide unos 60 y pesa 100 kilos, esa persona con el solo hecho de caminar en casa, esa rodilla la está maltratando. La persona pues que tiene artrosis de rodilla para postergar su daño que puede llegar a la prótesis de rodilla, debe ser cuidadosa en su peso corporal, en el cargar peso, y si va a caminar con buenas zapatillas, hoy en día existen buenas zapatillas con cápsula de aire, en buen terreno, grasa, natural mejor, o en arena para evitar el impacto. Bueno, Ramón, yo quisiera felicitarte por esta, digamos, gran exposición. Es la primera vez que en mi capítulo en el Colegio de Ingenieros estamos acostumbrados a temas técnicos, ¿no? Sin embargo, hemos querido en esta ocasión ser disruptivos, ¿no? No hacer siempre lo mismo. Y verdaderamente me siento muy orgulloso de haber compartido las aulas contigo en nuestra época de secundaria. Sé que los demás que nos están escuchando dirían lo mismo, hasta mucho más. Lo único que me quiere decirte, darte las gracias, y bueno, a todos los demás, a todos los que están presentes, tener en cuenta las recomendaciones del doctor Ramón de la Cruz Castillo, que sé que es para nuestra buena salud, y como dijo el doctor, para tener más años de vida. Muchas gracias a todos, y muy buenas noches. Gracias, Ramón. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches. Gracias a todos por su participación. Gracias. 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 Gracias.